aku ..yau DIFONSA la pelé tu tu talii no me toque los pechos ¿Qué pasa tapa? se ponen violentos ¡No me tiré los pechos! ¿QUEL QUE NO ESTÁ SODAS? SONERA 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 Si, si, pasa, pero el día empezamos el desabaño Sodas, hay sodas, veint, cuantos, veintidós, veintidós El siguiente, Sergio, ss, ss No, me hace, me hace, me hace quedar como el cul Sodas, 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 sodas No, 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 no